El día del trabajo en el Daycare. En el Daycare de los pequeños aventureros, todos esperaban con ansias el día del trabajo. La maestra Clara había preparado una sorpresa especial. Hoy cada uno de ustedes podrá hacer lo que quiera, anunció con una gran sonrisa. Ana decidió ser doctora, con una bata blanca y un maletín de juguetes. Luis, revisó a sus amigos y curó a todos los muñecos. Luis, con un casco de construcción, construyó una torre alta con bloques. Carla, vestida como una chef, preparó un festín magnario con plastilina y juguetes de cocina. Tomás, el artista, pintó un hermoso mural con sus amigos en un gran papel en la pared. Durante el día, los niños descubrieron lo divertido y gratificante que es trabajar en lo que amas. Al final del día, la maestra Clara les dijo, recuerden siempre seguir sus sueños y trabajar con alegría. Y color incolorado, este cuento se ha acabado.